¿A qué futbolista te han dicho alguna vez que te pareces? A Cazorla ¡Santi, Cazorla! ¿A quién dirías tú que te pareces? Al Tata Martino Yo pienso esto y usted piensa lo otro Y las opiniones son todas válidas ¿A qué futbolista crees que te pareces? A Manu Fuster Su nombre es Manu Fuster y es el hombre de moda en el Albacete Balompié